Emplea, el programa pionero con el que la UPV facilita herramientas a las jóvenes para que alcancen puestos de responsabilidad de acuerdo con su potencial, ha cerrado su primera edición con la entrega de premios a los tres mejores proyectos. Cerca de 40 estudiantes y tituladas han resuelto los retos planteados por 15 importantes empresas con el apoyo de directivas que han ejercido de mentoras. Hemos disfrutado muchísimo del proceso. Creo que ha sido una suerte compartir el reto con mis compañeras y con nuestra mentora Maite y creo que ha sido muy positivo. El programa ha durado tres meses y les ha ofrecido formación en liderazgo y la oportunidad de conocer las empresas por dentro. Nos ha enseñado cómo funciona Mercadona, cómo trabajan, la filosofía, hemos podido desarrollar el trabajo tal como lo hubiese hecho los propios miembros de Mercadona, así que súper contentas. Saber cómo trabajan, qué metodología usan y todo, también ha sido súper guay como para saber cómo lo hace realmente una empresa. Emplea ha tenido el apoyo de la Cátedra Talent del Ayuntamiento de Valencia y la Cátedra Mujer y Liderazgo de la IES, Escuela de Negocios de la Universidad de Navarra.